Y ya tengo en la línea el mismísimo Frederick, él es integrante de Neonfly, quien pues nos va a hablar acerca de la presentación de la gira que van a tener, es una banda londinense, pero la presentación que van a tener en una gira en nuestro país, entonces esto es más que interesante e intenso, así que eso va a saber si Frederick me escucha. ¿Cómo estás, Frederick? Sí, te escucho y ¿me escuchas? Bien, bien, pues háblanos más fuerte para que el señor productor no le dé aquí el ataque. Ok, ok, estoy aquí en el estudio de ensayo porque justo como dijiste, estamos a punto de salir de gira ya mañana, entonces estamos aquí en el último ensayo antes de salir. Perfecto, oye, pues justamente ustedes ya son una banda que tienen 15 años, tú eres mexicano, la fundaste, vives allá, pero pues la idea es justamente un tour que tienen 8 fechas acá en nuestro país por diferentes estados. Platícanos, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que van a estar presentando por estos rumbos con este de tercer disco? Pues muy contento para empezar, de estar de vuelta aquí por México, siempre un placer de estar de vuelta por mi patria y súper contento también de tener esta gira, es nuestra segunda gira, pero es la primera como cabeza de cartel, porque el año pasado estuvimos aquí con Épica y súper contentos ya de iniciar, ya casi listos y pues esperando que llegue mucha gente aquí a vernos a todas estas fechas. Bien, esta tercera producción se titula The Future Tonight, entonces háblanos acerca de esta producción, también la tienen en físico, está en plataformas digitales, ahora que sea el concierto lo van a estar vendiendo, ¿cómo va a estar? Sí, 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 pues es un disco, bueno, está efectivamente en todas las plataformas digitales, está el disco también, el vinil, ahorita no traemos copias del vinil, pero el CD sí lo traemos, o sea que lo podrán adquirir ahí si quieren y también, bueno, traemos todos nuestros discos, los tres discos que hemos sacado van a estar, van a estar, los vamos a tener en la gira para todo quien los quiera adquirir y este, y sobre todo el último disco también tenemos muchas cosas. Bien, la banda justamente se va a presentar con una, o sea van a estar compartiendo el escenario con una banda de Austria. Ajá, sí, es una banda que se llama Dragony, un grupo de power metal austriaco, y pues que son buenos amigos nuestros, los conocemos desde hace, pues llevan más o menos 15 años como nosotros y nos los hemos topado en muchísimos festivales allá en Europa que hemos tocado, pues hemos tenido carreras bastante paralelas y somos muy buenos amigos y este, entonces pues, pues un gusto estar aquí de gira con ellos y poder hacer esto con ellos. Bien, en esta presentación vienen exclusivamente a reventarse las rolas del tercer, de la tercera producción, o va a ser una combinación de los tres discos. No, va a haber, va a haber rolas más viejas, hay muchas rolas del nuevo disco definitivamente, que es el que estamos promocionando, pero también unas sorpresas, rolas que no hemos tocado en como 10 años, o sea que sí, hemos armado una setlist muy, muy, muy chida para, pues para todos los fans, ¿no?, de aquí de México, con, con clásicos y con muchas canciones nuevas y alguna que otra sorpresa por ahí. Va, pues hay que estar atentos. Entonces se van a presentar en León, San Luis Potosí, Monterrey, Torreón, Guadalajara, Morelia, Ciudad de México y Querétaro. Hay que estar más que atentos al, al cártel, por supuesto, a través de sus redes sociales, pero justamente ustedes grabaron un video en la gira que tuvieron, que comentaste con Epica, grabaron un video en este concierto, ¿no? Entonces, este video, Last of Our Kind, quisiera que nos hablaras un poquito acerca de él. Sí, 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 pues fíjate que este video, bueno, sí, lo grabamos durante, durante toda la gira que, que se hizo el año pasado, en mayo del año pasado, que, pues fueron, fueron tres shows con Epica, muy grandes, en, 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 en la Ciudad de México fue el Pepsi Center, ¿no? Entonces, pues estaba llenísimo, y, y también hicimos un par de shows como Cabeza de Cartel, tocamos en, en Querétaro y en, y en Ciudad de México también, unos días después del Pepsi Center, y, 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 pues nos acompañó un muy buen amigo mío que, que, que nos estuvo apoyando y, y, y filmando, él es videógrafo y fotógrafo de profesión, Entonces, pues vino para echarnos una mano, pero, pues también se trajo su cámara y nos estuvo filmando, y después, pues, este, con todo el material que recopiló, pues nos, me, me, me dijo, pues que si quieren les hago un video, y le digo, pues vamos, y, este, entonces, pues nos, nos armó el video y, 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 pues, sí, todo se filmó aquí en, 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 en México, y, 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 pues fue una forma también de, 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 de celebrar esta, esta gira que estuvo realmente increíble, ¿no? Bien, entonces, ahora, para quienes no conozcan la propuesta, el género, la ideología, ¿no?, de Neonfly, quisiera que nos platicaras un poquito ustedes a qué le cantan, a qué le tocan. Pues, bueno, la verdad no me gusta muy definir demasiado el género, porque eso se lo dejo a la gente que lo escucha, pero, pues, es metal, bueno, sobre todo el último disco, ¿no? En ese disco realmente buscamos un sonido que nos definiera, que fuera realmente único y distinto a las otras propuestas que hay para que la gente realmente escuchara el disco y diga, pues, a esto suena Neonfly y punto, ¿no? Y, entonces, pues, está dentro, digo, buscamos influencias bastante modernas y contemporáneas para sacar un disco actual que tuviera sentido hoy en día, ¿no?, que no se quedara atrás en el metal tradicional y en géneros que ya llevan 30, 40 años, ¿no? O sea, no nos interesa realmente copiar a lo que ya existe, sino crear algo completamente nuevo y innovador, que espero que lo hayamos logrado con este disco y, pues, en esa dirección vamos a seguir también para los próximos sencillos y todo lo que saquemos, siempre buscando innovar y sacar algo más nuevo, ¿no? Ahora, tú tuviste la idea de irte a Londres, eres mexicano, 15 años por allá, lo que te ha permitido, por supuesto, hacer la comparación del metal mexicano o de la música independiente mexicana y lo has podido comparar con la de Londres. Quisiera que nos hablaras cómo la ves y cuál sería esa propuesta para que, de lo que has aprendido, vivido y experimentado en Londres, pues, para que por acá se aprenda también, ¿no?, o allá lo aprendan de nosotros. Pues, fíjate que, bueno, yo cuando me fui de México fue hace casi 20 años, ¿no?, entonces, pues, era una escena muy distinta a la que hay hoy en día y durante todo el tiempo que estuve fuera, pues, me desconecté bastante de las nuevas propuestas, pero los últimos dos, tres años que estuve volviendo a México ya me pude volver a familiarizar con los nuevos grupos que han salido acá y me parece que hay grupos mexicanos realmente excelentes, muy nuevos también, que están saliendo y que, pues, que a lo mejor todavía no han tenido la oportunidad de tener esa difusión internacional, pero creo que se lo merecen. Hay grupos, un grupo que me encanta en este momento es un grupo de aquí de la Ciudad de México que se llama Cala, me parece un grupo excelente que definitivamente les recomiendo. Yo también dentro del progresivo y el metal más técnico, pues, está Anima Tempo que me parece una banda excelente también. Y, pues, sí, yo creo que son bandas realmente muy, muy buenas, bandas mexicanas que vale la pena escuchar y que no les falta nada realmente y tampoco se trata de intentar copiar los estilos. Yo creo que también la riqueza de la música, pues, es también que cada quien busque su propia identidad, ¿no? Y entonces, pues, dentro de eso en México yo creo que tenemos una cultura muy rica que puede influenciar la música de aquí y dar algo especial y único, ¿no? Claro, así es lo que distingue, pues, también a cada cultura, pero a veces, pues, luego tenemos la oportunidad, ¿no?, de aprender o de complementar, complementarnos con lo que sucede en otros países para ver si se puede aplicar, en este caso, pues, en nuestro bello México, ¿no? Ahora, ¿cuántos, cuánto tiempo van a estar de gira? ¿Es un mes casi, casi? No, no, bueno, son como dos semanas, sí, o sea, son ocho fechas, ocho fechas, entonces empezamos mañana el 19 y terminamos el 29 en Querétaro. Bien, ahora, una banda como ustedes también quisiéramos saber porque, pues, ya ves que algunos de nuestros grupos mexicanos que se lanzan a otros países regularmente tienen el apoyo económico, pues, o el apoyo de otros músicos, ¿no? Les dan hospedaje, comida, y ustedes ya pagan el vuelo. Por allá tienen ustedes hospedajes, no sé, de alguna institución de cultura, o ¿cómo le hacen para apoyarse? ¿En Londres, quieres decir? De Londres para acá, claro, sí. No, pues, fíjate que eso, este, bueno, corrió a cargo del promotor, la promotora que es EA Booking de aquí de México, que nos trajo junto con Dragón, y entonces, pues, ellos se encargan de financiar esto, ¿no? Ah, perfecto. Bueno, pues, qué padre, porque aparte, la verdad es que hay muchos músicos que, ya ves que, pues, sí, se les sufre, ¿no?, luego para poder estar en la música, para poder cubrir los gastos y todo, pero, bueno, la idea aquí es justamente invitarlos a que vayan a los conciertos de NeoFly, y que, bueno, van a estar en diferentes estados de la República Mexicana, van a poder conocer la propuesta, algunos ya, pues, a lo mejor ya los tuvieron la oportunidad de checarlos con Épica, y ¿cuál sería tu mensaje para los músicos, en este caso, pues, mexicanos, aunque nos ven en otros países también, bandas, músicos mexicanos que, que de repente hacen a un lado como la resistencia o la confianza en ellos mismos, y son buena propuesta, ¿no? Pues, hay que, pues, que crean en, para empezar, lo primero es creer en sí, y no tener miedo de lanzarse y de, pues, de lanzar su música al mundo, y ahora sí que, este, pues, de echarle ganas, pues, porque aquí en México también hay muchísimo talento, y, pues, vale la pena. Yo creo que lo único que falta es que venga la gente, que venga la gente de Europa y de Estados Unidos a escuchar a las bandas de aquí, para darles esa proyección internacional, pero no creo que falte mucho tiempo, porque con la calidad que tenemos ahorita, yo creo que van a empezar a, a, a venir, y además, sí lo he notado, que, que cada vez hay más industria internacional que se interesa en, 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 en lo que está pasando en México y en América Latina, entonces, pues, a echarle ganas, y, 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 y a dar lo mejor de sí mismo, y yo creo que los mejores grupos así van a salir adelante. Así es. Aparte de, de estar en Neo, Neo, Neo Fly, eh, hace, ¿qué más haces? ¿A qué más te dedicas? ¿Vivo solo de la música? No, pues, tengo un trabajo, como la mayoría de los músicos, hoy en día, pues, todos, todos, todos trabajamos, este, yo tengo un trabajo ahí en Londres, y, 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 pues, también los de, los otros miembros de mi grupo, eh, trabajan, y, 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 como bien dijiste, ¿no? Digo, ahorita, pues, tuvimos la fortuna en esta gira de que, eh, 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 nos traiga esta, esta agencia, pero la primera vez que vinimos el año pasado, sí, todo lo financiamos, de, 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 de nuestro propio bolsillo con, pues, básicamente con nuestros salarios de lo que ganamos en nuestros trabajos, ¿no? Entonces, pues, sí, fue una, fue una gran inversión, pero creo que valió la pena porque, pues, nos, nos permitió alcanzar un público muy grande aquí en México y se mantuvo ese interés que ahora, pues, nos, nos permitió venir ya en mejores condiciones. Con más de 15 años fuera de tu país, ¿qué es lo que más extrañas? Ah, la comida, eso, no cabe duda, aunque haya, hay restaurantes mexicanos bastante buenos en el extranjero, ¿no? Fundados por mexicanos, pero no es lo mismo, pero para nada, ¿eh? O sea, aunque sí hay unos mejores que otros, pero ya cuando regresas a México, ya pruebas la comida mexicana, eso es otra cosa. Exacto. Bueno, pues, algún saludo que quieras enviarle a tus amigos de por acá de México. Pues, sí, a todos los amigos de México, a toda la gente que nos viene a ver en esta gira, pues, nos veremos muy pronto, en unos días, espero que lo disfruten y, pues, a rockear. Venga. Bien, ya por último, ¿por qué se llaman Neonfly? Pues, porque fue lo primero que se me ocurrió hace 15 años. Ok. Me gustaba ese nombre. No, no tiene realmente una razón muy particular, la verdad. Bien, entonces, bueno, ok, nos puedes mencionar tus redes sociales, la manera de estar en contacto con ustedes, porque, bueno, igual ya tienen una gira bien establecida, bien agendada, pero puede que suceda algo más, ¿no? Sí, pues, siempre estamos abiertos a nuevas oportunidades. Para encontrar a Neonfly es Neonfly UK de United Kingdom, Neonfly UK en Instagram, Facebook, YouTube y, bueno, para encontrar a Spotify, eso es una más Neonfly. Bien, bueno, pues, mira, le mandamos saludos a Dimas Ortiz Agustín, buen metal, ya lo escuché, saludos, y él, pues, de parte de los Bastardos Punkas K, también saludos a Enrique de la O, y, bueno, pues, te agradecemos mucho que estés con nosotros, o haya estado con nosotros en esta entrevista, mucho éxito en la gira, y, pues, Neonfly, total metal para toda la banda que nos escucha en este programa Fusión Rock. Vamos a escuchar una rola, le agradecemos mucho, y a seguirle pegando al ensayo. Gracias. Gracias. Adiós, Frederic. Bye, bye, bye. Bye.